Ay, como brillan, como brillan, como brillan, verdad, como brillan, brillan, eh Si, 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 brillan mucho, me van a dejar aquí medio ciego Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Y como veis, ya están aquí los cromos, los stickers de una colección que solo aparece cada cuatro años Que es la del Mundial de Fútbol, en este caso Rusia, 2018, es la Copa del Mundo Que en breves, en cosa de dos meses o así, ya la tendremos en funcionamiento Y la colección de stickers, de pegatinas, de cromos de toda la vida ya está en nuestro país Ya está en España, ya ha llegado día 23, día 23 es cuando ha aterrizado en algunos sitios O el día 22, el lanzamiento mundial era el día 22 Pero bueno, aquí donde vivo solo han llegado las cajas, las cajas con sobres El álbum no ha llegado, la revista Juan no ha llegado Pero bueno, ya os lo traemos más adelante para el canal Dos maneras, a mí no me preocupa realmente Porque para esta colección hay una edición del álbum que es de tapadura Que es como si fuera un... bueno, tapadura, realmente es tapadura ¿Qué significa tapadura? Que es como si fuera, pues yo que sé, una enciclopedia, ¿no? Gordo, un álbum así gordo Muy, muy elegante, muy curioso, que lo tengo en pedido de Alemania Y que sale al mercado el día 10 El día 10 de abril sale al mercado el álbum de tapadura Y ahí es donde voy a pegar mi colección Entonces, pues el álbum de la etapa normal, pues no me preocupa, la verdad No voy a empezar a pegar porque hasta que me llegue el próximo álbum Pues no me voy a poner a ello Pero sí hay ganas de abrir sobres, ¿no? De ver cómo son los cromos Bueno, ya se han visto muchas imágenes por ahí Y vamos a intentar compararlos un poco a ver qué pasa Por qué esta subida de precios Porque ya sabéis que 90 céntimos, ¿eh? 90 céntimos cada sobrecito con 5 cromos Nada más, señores y señores Solo 5 cromos por 90 céntimos Un precio increíble, o sea, disparatado Igual que Adrenalin, 1,50€ En este caso aquí 90 céntimos Adrenalin que también se ha rumorado de que parece ser que ya ha salido aquí en España No hay muchos datos No sé si en vuestras ciudades ha llegado Adrenalin Bueno, ya sabéis que aquí en el canal A mí tampoco me preocupa porque ya tengo la colección casi a la mitad Al 50% porque he estado pidiendo a Alemania Y a diferentes países Y ya la he ido completando Y ya habéis visto cosas en el canal Y cosas que voy a subir todavía, ¿no? Como las latas y todo eso Bueno, eso es otro tema La subida de precios Panini se ha afanado en intentar convencernos De que esa subida es solo para la colección del Mundial Que el resto de colecciones del Liga Este Adrenalin de la Liga Santander de Megacracks No va a influir, va a seguir los precios de antes Que esto es una subida porque es el Mundial Y tal y tal Entonces quieren equiparar los precios para todos los países igual Porque no sé qué Bueno, venemos a ver Yo me reservo mi opinión Pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a dejarnos el lío Por eso me he comprado una caja De esta colección De parte del Mundial Son casi 700 cromos Así que falta hace, ¿no? Una cajita para poder completarla Luego después de intercambios Ya sabéis, como siempre En cromosrepes.com Me podréis encontrar Y podréis formularme los cambios Que deseéis Y lo he dicho 50 sobres La versión de la caja El de stickers En España Es de 50 Cuando normalmente En Alemania En todos esos países Las cajas son de 100 Son de 100 sobres Aquí han dicho Uff, aquí en España La cosa está complicada Vamos a hacerlos de 50 Porque si no Nos linchan Nos linchan Entonces eso 50 sobres 90 céntimos Pues 45 euros Que vale la caja Para que lo sepáis Bueno Vamos a abrir unos sobrecitos Por ejemplo Bueno, vamos a dejarlos por aquí Pero unos 4 o así Vamos a abrir Y vamos a ver el contenido ¿No? De lo que nos trae aquí Claro No es como Adrenalín ¿No? Porque siempre nos sale Pues yo que sé Un cromo ahí especial Y todo Y aquí no Aquí son todos los cromos iguales No hay cromos especiales Y el tema es Ir mirando a los jugadores Y ir completando la colección Realmente Tiene poca chicha en ese sentido ¿No? En las aperturas me refiero Aquí tenemos la parte trasera FIFA World Cup Russia 2018 Número por aquí Tal, 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 tal Panini Y el tipo de cromo Como veis De toda la vida De toda la vida La foto tipo carnet Tipo DNI Tenemos aquí Perú En este jugador Que es Edison Flores El 2013 Este que está aquí Que si lo veis Es la fecha de debut Con la selección El logo del mundial De Russia El jugador Evidentemente Fecha de nacimiento Que veis por aquí No sé si se enfoca Perfectamente En el 94 Sus datos 1,70 70 kilos Y el equipo Donde milita Que esto está muy bien El Alborg Danés En este caso Edison Flores Y este color Que significa un poco La posición ¿No? Depende del jugador Pues en este caso Por ejemplo Veis aquí a Michi Basho Allí Que ya sabéis Que ha fichado Por el uso de Dortmund Que ha dejado el Chelsea Y lleva el color verde Verde Delantero En este caso el naranja Creo que Si no recuerdo mal Era defensa ¿No? No, centrocampista Centrocampista Porque aquí tenemos A Tielemans Al belga Tielemans Que es un centrocampista Y a Sakai Que es un defensa Bueno Pues eso Que me he confundido Soy medio daltónico Ahí lo tenéis Un poco La comparación ¿No? Ahí tenéis A Edison Flores De Perú Y a Batshu Allí El belga El delantero Que ya conocéis todos También fecha de debut 2015 con la selección belga La bandera De Batal El logo Fecha de nacimiento Nombre Equipo Datos 185 78 kilos Y la posición Y este es el resumen De los cromos No hay más O sea Ya como veis 5 cromos No hay más Ahí tenemos a Juriti Elemans Jor del Monaco En este caso Aquí tenemos un estadio Que también es un clásico ¿No? De los cromos del mundial El Volvograd Arena Aquí el japonés Sakai Y poco más Poco más Vamos a comparar Vamos a comparar Por ejemplo Este cromo Del que teníamos aquí Por ejemplo Del más conocido De Michi Vasoji Y vamos a comparar Con una colección Que es la última Que salió De un evento grande Como es La Eurocopa ¿No? La Eurocopa del 2016 Que es la más reciente Y como vemos El cromo Es muy parecido Muy muy parecido El diseño Es bastante continuista En nombre También tenemos El país Bueno El país Al que pertenece Evidentemente El equipo En este caso Sigtorson Tenemos ahí Del Nantes francés El logo De la Eurocopa El debut En este caso De Sigtorson Del 2010 Con Islandia Fecha de nacimiento El peso Y la altura O sea que El cromo Realmente es Más de lo mismo ¿No? Más de lo mismo Pero unos tienen un precio Y otros tienen otro O sea Una casi Unos 30 céntimos más Por lo que Por lo que Puedo calcular yo Así A bote pronto Y como veis Es más De lo mismo Así que Muy mal Panini Muy mal En ese sentido Así que Un palito Para Panini Un palo No Un palazo Porque Nosotros los coleccionistas O si en realidad Somos coleccionistas Y no andamos con tonterías Le hacemos igual Le hacemos igual Porque nos gusta Es lo que nos gusta Es lo que nos motiva Es nuestro No oficio Evidentemente Pero Es donde nos gastamos el dinero Nuestro hobby Pero bueno La verdad es que No lo merece Panini no lo merece No lo merece Ya os lo digo yo Que no lo merece Seguimos Venga Vamos a seguir abriendo A ver que nos sale Venga Tenemos aquí De Costa Ay iba a decir Costa Rica Madre mía Panamá Jaime Penedo Del Dinamo de Bucarest Portero Fabian Scher El central del Deportivo De la Colonia Con Suiza Uno de los pocos mundialistas Que va a tener el Deportivo Seguramente con Celso Borges Mark Milligan El australiano Que es vinilita en él Al Ali De Arabia Saudí Mesut Ozil Conocido por todos Ahí lo tenéis Con ese flequillito El alemán Del Arsenal Y Por último Andreas Biedland Del Brentford inglés De la selección danesa Seguimos Y nada Ahora se trata Pues simplemente Pues nada De completar la colección Pero ya veis que Chicha Poquita Augustinson Suecia Amed Musa El exjugador de Leicester City Que está en el CSK de Moscú Con la selección de Nigeria El once El once en este caso De México Y creo que también Tiene que venir cromos escudos Evidentemente que es otra cosa Que es un clásico Estas colecciones Roberto Firmino El jugador También conocido por todos El brasileño de Liverpool Y si antes lo digo Pues me sale un escudo En este caso Como veis aquí El gallo francés Y venga Vamos a abrir el último Ya llevo aquí tiempo hablando Y ya os estoy dando mucho la chapa Para terminar Aquí este También otro cromo Muy típico De las colecciones del mundial Los tipo Puzzle Pues aquí tenéis un póster De Moscú Como ciudad Host City Como ciudad Que acoge el mundial Pues un cromo Puzzle De un póster De la ciudad de Moscú Casper Schmeichel El hijísimo De Peter Schmeichel Ahí tenéis El portero de Leicester City Musa Konate De Senegal Otro estadio El Samara Arena Que bueno Más que realidad La foto Es todo virtual O sea que yo no sé Qué hayan hecho aquí Otro estadio más Mordovia Arena De Sarangs Y bueno Sí, sí Me han salido 5 Estaba yo contando Pero nada Me han salido 5 Y... Ah, venga Abrimos el último Abrimos el último ya Y ahora sí Que me despido Con Onazi De la selección nigeriana Nani El portugués Ex del Valencia Celso Borges Entre los que digo También otro Mundialista Deportivo Celso Borges Que bueno Poco les quedará En el deportivo Celso Borges Ese Fabian Scherzi Baja en la segunda Que estoy muy decepcionado Con eso Tengo una depresión De caballo Brian Ruiz También costarricense Del Sporting de Portugal Y Felipe Coutinho Jugador de los Ciento y pico millones Con el Barcelona Ya ex del Liverpool Bueno Pues nada Chicos Aquí están Ya están disponibles En vuestros kioscos En toda España Los cromos Del Mundial De los de toda la vida Es una colección Que hay que hacer Porque Es cada 4 años Y luego después Tiene mucho poder De revalorización Es una colección Que luego después Cuesta conseguir Con el paso de los años Y se suele revalorizar Así que mi consejo A pesar del precio Es que la hagáis Si realmente os gusta Si realmente Lo veis Como que es algo Que os llena Si la vais a hacer Por hacerla Y por que os aburrís No la hagáis Porque es tirar el dinero Son 90 céntimos Cada sobre 5 cromos por sobre Y no regaléis El dinero para ni ni Hacerla Si realmente os llena Como es mi caso Y como el de muchos Coleccionistas serios Que estamos aquí En nuestro país Cuando llegue La revista Jugón La traemos al canal Cuando llegue Adrenalin Porque Adrenalin Ya os he enseñado Casi todo Del mundial Que ya está En toda Europa Menos en España En España dicen Que ya está No lo sé Cuando llegue También os lo enseñaré Seguiremos Seguiremos abriendo cositas Y más cosas también De stickers del mundial Porque hay latas Hay latas de stickers Que también están funcionando Por ahí No sé si llegarán a España Y más latas también De Adrenalin Pero eso en más vídeos Así que ya sabéis Os invito a que continuéis Viendo el canal de Papadri Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!